Isaías 54, 5 dice así Pero te recogeré con grandes misericordias Con un poco de ira escondí mi rostro de ti Por un momento pero con misericordia Eterna tendré compasión de ti Jehová dijo Jehová tu redentor Fíjense Jeremías 3, 14 por favor Jeremías 3, 14 un libro para más adelante Jeremías 3, 14 por favor Jeremías 3, 14 estamos ahí Jeremías 3, 14 Dice así la Biblia en el versículo 14 Dice convertidos hijos rebeldes Dice Jehová porque yo soy vuestro esposo Y os tomaré una, uno de cada ciudad Y dos de cada familia Y os introduciré en Sion Entonces Jehová Dios hablando Pueblo de Israel fíjense en Jeremías 31, 32 por favor 31, 32 Jeremías 31, 32 Dice así el versículo 32 No como el pacto que hice con sus padres El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto Aunque fui yo un marido para ellos Dice Jehová Me están siguiendo Ahora fíjense en Oseas por favor Dos, Oseas Dos por favor Síguele para adelantito Van a encontrar después de Daniel El libro de Oseas Capítulo 2 Oseas capítulo 2 Versículo 19 al 10 Al 20 perdón 19 al 20 Oseas 2 Del 19 al 20 Dice así Y te desposaré conmigo para siempre Te desposaré conmigo en justicia Juicio, benignidad y misericordia Yo te desposaré conmigo en fidelidad Y conocerás a quien A Jehová So el padre y su esposa Hablando de Israel Israel Este pero la iglesia hermanos La novia de Cristo Es la iglesia La iglesia La era de la iglesia Usted y yo Los redimidos por Cristo Jesús Esa es la novia del Cordero Las bodas del Cordero So Entendiendo eso Fíjense en Apocalipsis 19 al 20 Vayan ahora Apocalipsis por favor Apocalipsis 19 al 10 Perdón 19 al 10 Apocalipsis 19 al 10 Dice así el versículo 10 Yo me postré a sus pies para adorarle Y él me dijo Mira No lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Ahora Dios Adora a Dios Porque el testimonio de Jesús Es el espíritu de la profecía Juan hermanos Se postra O se postró ante el ángel Que le hablaba por todo lo que estaba viendo La emoción La alegría Los 24 ancianos Los 4 seres vivientes Todo esto pasando Todo esto pasando La multitud Celebrando Como quien dice Juan se emociona Y se pone de rodillas Ante este ángel Y el ángel le dice No lo hagas No lo hagas Adora a Dios Y le dice en el versículo 10 Dice Mira no lo hagas Yo soy consiervo tuyo Y de tus hermanos Que retienen el testimonio de Jesús Es decir esto hermano Número uno Solo Dios es digno de adorar Solo Dios hermanos Es digno de adorar No hay que adorar Este a imágenes No hay que adorar A hombres hermanos Este no hay que adorar A este a visiones Mi hermano O hombres Este muy piadosos Y eso hermanos Hay que dar honra Al que se le debe dar honra Hermanos pero nunca Al forma de adorar Hermanos El único digno de adorar Aunque se le pareciera Un ángel mi hermano El único digno de adorar Es al Señor mismo Amén Y es bien importante Ese principio mi hermanos No quiere decir Que necesitas menospreciar A hombres No quiere decir Que necesitas menospreciar A líderes espirituales No quiere decir Que necesitamos menospreciar Lo que Dios está haciendo A través de Este la iglesia Y los hombres de Dios Y todo eso Pero hermanos Este al que único Que es digno de adorar Es al Señor Número dos Tengamos cuidado De no reaccionar Solo por emoción Sino siempre En la verdad Y principios De la palabra De Dios Hermanos yo entiendo Que a veces No vamos a emocionar Porque somos seres Humanos La emoción Es parte de nuestra vida Nos emocionamos Y hacemos Grandes cosas Pero hermano Cuantos errores Se han cometido Por la emoción Cuantos errores Se han cometido Por emoción Nos queremos emocionar Este a Y algo pasa Y hacemos Decisiones malas Este porque Porque vino Un momento Diferente O algo vino A nuestras manos Algo sucedió Y por emoción Reaccionamos Y hermanos Ya basta Con el cristianismo Emocional Mi hermanos Tenemos que Yo no digo Que debemos ser muertos Que nada sucede Y no nos emocionamos Por nada Debemos emocionarnos No hay como una iglesia Emocionada Pero yo estoy hablando De actuar O reaccionar O reaccionar A las cosas De Dios Yo creo que Debemos ser cristianos Hermanos Que todo lo que hacemos Es a base A los principios Y la verdad De la palabra De Dios La autoridad final De toda fe Y práctica Es la palabra De Dios Hermanos Tengan cuidado De tener De seguimiento De no dejarse Moverse Por los vientos De este mundo Por las circunstancias Por la economía Por lo que otros Hacen o no hacen Por las lastimadas O heridas De otras personas O las caídas De otros cristianos Este tenga cuidado Hermanos De ser un cristiano Que toma Sus decisiones Y toma acción De acuerdo A principios Y la verdad De la palabra De Dios Y no es bien Ahora por otro lado Hay unos que lo llevan Al otro extremo Verdad Este no hay emoción En ellos Y no pareciera Que no hay gozo En la vida cristiana Y la Biblia dice Que yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos No quiere decir Que necesita estar Parecido muerto Esto no es una iglesia Metodista Aquí puede sonreír Aquí puede decir amén Aquí puede disfrutar La enseñanza Y la aplicación De la palabra de Dios Pero hermanos Muchas veces La llevamos Para el otro extremo Oh Santísimo Reverente Y queremos tratar La iglesia Como si fuera Una Una Un lugar Otodoxo Un lugar Como Como muy Sacro Santo Hermanos Si es Hay que dar Su lugar La iglesia Hay que respetarse Es la casa De Dios Y hermanos Estos utensilios Que Dios Ha apartado Para su uso Son santificados Para el uso De Dios Hay que respetar La plataforma Por eso Debemos tener que cuidar Con nuestros niños Debemos tener que cuidar Con las bancas La silla La carpeta Que Dios Nos ha encomendado Para poder usar Aquí en la casa De Dios Que triste hermanos Que las Las mercados O perdón Los shopping centers Y las casas De 22 A veces están Más bonitas Que la casa De Dios Yo creo que Debemos de poner El énfasis Donde debe ser El énfasis Pero debemos Tener un balance Hermanos Ahora vamos a ver La relación De Cristo Con la iglesia La relación De Cristo Con la iglesia Efesios 5 24 Vayan ahí Por favor Efesios 5 24 Efesios 5 24 Por favor Efesios 5 24 Estamos ahí Dice así Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos ¿En qué? Obviamente Dice así como La iglesia Está sujeta ¿A quién? A Cristo Fíjense Versículo 25 Maridos Amada Vuestra Mujeres Así como Cristo Amó Alay Que Y se entregó A sí mismo Por ella Fíjense Versículo 31 Por favor Por esto Dejará al hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola carne Grande Es este misterio Mas yo digo Esto respecto De Cristo Y de que Y de la iglesia Eso es claro La relación De Cristo Con la iglesia Cristo se ha dado Por la iglesia Aquí Pablo Está aconsejando A los matrimonios Y nos revela La relación Íntima De la iglesia Con Cristo Como es que Hay una similitud En como Cristo Nos trata A nosotros Como iglesia Si el hombre Debe tratar A su esposa Y la esposa Debe honrar A su marido No voy a entrar En tiempo En eso Pero podemos Entonces entender Hermanos Cuál es nuestra Relación Con el Señor Él se entregó Por ella Para santificarla Y prepararla Para ella A nadie Aquí hermano Le gustaría Que su esposa Anduviera con otros Y este Y verdad Coqueteando Este etc Etcétera Quiere uno Para sí mismo A ninguna esposa Le gustaría Que el hombre Anduviera Este con otras O coqueteando Haciendo cosas Que no debe de ser Este Vamos a simplificar A ningún esposo Le gustaría Que su esposa Anduviera En borracheras O tomando marihuana O haciendo drogas Porque Porque le está Afectando a ella Y va a afectarle A su hogar Y su matrimonio Y obviamente Es pecaminoso Eso A ninguna esposa Le gustaría Que su esposo Lo hiciera Ahora De donde viene Este concepto La vida Dice que somos Los dos Serán una sola carne Hay un compromiso Una lealtad Hay un Hay un pacto De amor Donde ya no serán Dos Si no llegarán A ser una carne Dice la Biblia Dice la Biblia Hasta que la muerte Los separe Dios Es una institución Creada por Dios Y si hay Tanta intención Y tanta Este Este Tantos Morales Que hay Aplicándose al hogar Y al matrimonio Tanta santidad Aplicada al matrimonio Mucho más Ahora debe ser A la iglesia A la iglesia Hermanos Vamos a ver El deber De la iglesia El deber De la iglesia Número uno Guardar La pureza El primer deber De la iglesia Es guardar La pureza Así como el novio Está preparando Todo para el día De boda Y preparando Trabajando Dando dinero Para comprar esto Comprar todo Porque quiere llegar Al día de la boda Este Y no hay como esperar Que la novia Y el novio Se guarden en pureza Hasta llegar al altar Dejen ser esto Entre paréntesis Entre paréntesis Aquí jóvenes Guárdate puro Por favor Guárdate puro Joven Y yo esperaría Y muchos más amenes De los padres En este lugar Ya ni siquiera Queremos enfatizar eso Porque tenemos miedo De nuestros hijos Hermanos Es importante Enfatizar Que nuestros hijos Deben de guardarse Puros Hasta llegar al altar Y vamos a recibir Aquello que enfatizamos Vamos a recibir Aquello que enfatizamos El día que dejemos De enfatizarlo Mi hermano Entonces usted puede Esperar cualquier cosa Que suceda Dios espera De la iglesia A pureza Fíjense Colosenses 1 Por favor Colosenses capítulo 1 Versículos 21 al 23 Dice así Dice Y a vosotros también Que erais en otro tiempo Extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos Y si mancha Irreprensibles Delante De quien De el Hermanos Dios espera Que su novia Sea pura Y nosotros Componemos la novia Somos parte Del cuerpo de Cristo Mi hermano Y como iglesia Como miembros De la iglesia De Dios De Cristo Tenemos que guardar La pureza Judas capítulo 1 Por favor Judas capítulo 1 Versículo Bueno es solo un capítulo Pero Judas Versículo 24 al 25 Dice así Dice así Y aquel que es poderoso Para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único y sabio Dios Nuestro Salvador Sea gloria y majestad Imperio y potencia Ahora y por todos los siglos Amén La pureza hermanos Vamos a ver las diferentes Purezas O en que áreas Como iglesia Debemos de guardar La pureza Letra A La pureza de separación Del mundo La pureza de separación Del mundo Dios nos manda hermanos Que debemos de salir De en medio de ellos No debemos de contaminarnos Con las cosas De este mundo Según de Corintios 6 Por favor Vayan ahí rápidamente Según de Corintios 6 Versículos 17 al 18 Dice así Dice por lo cual Salir de en medio de ellos Y apartados Dice Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros Por padre Y vosotros me seréis Hijos e hijas Dice el Señor Quien Todo por eso Dios exige De una pureza En la separación Del mundo Primera de Tesalonicenses 4 7 Primera de Tesalonicenses 4 7 Vayan ahí rápidamente Por favor Síganme en su Biblia Hagan uso de su Biblia Vayan alcanzando Primera de Tesalonicenses 4 7 Estamos ahí Dice así Dice así Versículo 7 Por favor Dice ahí Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a que hermanos Santificación Hermano la santificación Es personal Es algo que yo hago Me estoy santificando Dios La Biblia dice que somos Lavados por la sangre De Cristo Jesús Somos redimidos por Él Ya tenemos una limpieza Interior En Cristo Jesús Gloria a Dios Por eso vamos a tener Visturas blancas Ahí en la gloria Pero la santificación Es un deber De cada cristiano Individual Y Dios nos manda Que seamos separados Del mundo Mi hermano Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Dios pide hermanos Que haya una separación De ser diferentes No seamos como los demás Hermanos Usted quiere argumentar Con la Biblia Quiere Muchos cristianos Quieren argumentar Con estándares Y argumentar Con leyes morales Y argumentar Con lo que Dios Quiere Y exige De su pueblo Que sea particular Que sea diferente A los demás Pero yo encuentro La iglesia de hoy en día Más y más Pareciéndose como el mundo Que haciendo diferente Mi hermano Que triste va a ser hermanos Este tener que dar cuentas A Dios O llegar al cielo hermanos No completamente Este purificados No en el sentido De no ser salvos Pero tener que dar cuentas Tristemente a Dios Y Señor No me aparte No hice lo que era correcto Andaba jugando Las cosas del mundo Y por lo tanto Me contaminé Por lo tanto Este no No este No fui efectivo En tu obra Que difícil hermanos Es servir a Dios Cuando estás viviendo En pecado Que difícil es leer La Biblia Cuando estoy haciendo Un pecado en práctica Que difícil es orar Con una conciencia limpia Orar efectivamente Con un corazón puro Con motivos puros Cuando lo único Que me la paso haciendo Es pidiéndole perdón Por mis pecados Muchos cristianos Viven en la inmadurez Solo si Dios Señor perdóname Oh Señor perdóname Es todo lo que es Oración cada día Soy inmiserable No, no Digno de nada Y todo será En vez de ser efectivos Edificándolos unos a otros Orándolos unos por los otros Como Dios manda a su iglesia No podemos Porque lo único Que hacemos Pasamos todo el tiempo Orando Por el perdón Porque no queremos Separarnos de estas Cosas mundanas No queremos tomar Decisiones Que Dios quiere Que tomemos Mi hermano Hermano Es tiempo ya Que comencemos A tomar decisiones Hermanos Que nos va a Separar de este mundo Número dos La pureza doctrinal La pureza doctrinal Primera de Tessalonians 1.9 Primera de Tessalonians 1.9 Rápidamente ahí Por favor Primera de Tessalonians 1.9 Por favor Dice así En el versículo 9 Dice porque ellos mismos Cuentan de nosotros La manera En que nos recibisteis Y como Y como os convertisteis De los ídolos A Dios Para servir a Dios Vivo Y que Es verdadero Hermanos Este Debe una pureza Doctrinal De no De no De tener cuidado Hermanos De no contaminar La La fe La doctrina Que se nos ha encomendado Lo que se nos ha Pasado y enseñado Hermanos Fíjense Primera de Corintios Cinco Por favor Primera de Corintios Cinco Por eso dije El otro día Hermanos Si usted es un cristiano Hijo de Dios Yo creo que ya es tiempo Que saque esos Ídolos De su casa Yo creo que ya es tiempo Que entienda Mis hermanos Que no es Dios Y esto No es Dios Y el otro Y una vez Alguien dijo Bueno que hay de mal Si todo es bueno Para Dios Todo es bueno Dice Dios que no Hay cabos de leer Que no ídolos Se convirtieron De los ídolos Al Dios verdadero Hermano Dios nos manda En los diez mandamientos Aquellos que insisten A vivir por la ley Y que la salvación No es por gracia La salvación Se tiene que ganar La salvación Tiene que uno cumplir Con los sacramentos Y la ley Y tengo que ser Mejor persona Para llegar al cielo Entonces si quiere Vigar para el cielo La Biblia dice Que no hagáis Ningún Ninguna imagen Ni de los cielos Ni de la tierra Que está en la tierra No hagas ningún Ídolos de nada Porque Dios Es un Dios celoso Esa es ley Esa es parte De los diez mandamientos Pero es interesante Lo que queremos agarrar ¿Verdad? Primero con ellos Cinco, seis y siete Estamos ahí Dice así En el versículo seis Dice No es buena Vuestra lactancia No sabéis Que un poco de levadura Lo da toda la masa Limpiados pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros Así que Celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Y de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de que Y la Biblia dice Que al Señor Hay que adorar En espíritu Y en que Bueno cuando yo era religioso Yo entraba a la iglesia Y no ponía atención a nada Yo nomás me paraba Cuando decían parar Me sentaba Cuando todos se sentaban Pasaba enfrente Y me metían El pan en la boca Me regresaba para atrás Me sentaba Y cuando salía Salía igual Y si tenía chance Me iba a caer Un poco Un poquito de agua En la cabeza Cuando pasaba El sacerdote Ya me sentía Como que Ok ya cumplí Pero cuantos cristianos Están llegando a la iglesia De la misma manera No toman decisiones No buscan a Dios Y cristianos Llegan para irse Cristianos que no quieren Venir y sentarse A su aplicación Andan caminando Por toda la iglesia Yo digo entonces Donde Dios te habla Cuando Dios te habla Yo no estoy hablando De la seguridad La seguridad Caminando Cuidando el edificio Yo digo entonces Donde hay Por eso No estamos por eso De que jóvenes Quieran estar sentados Afuera O caminando por allá O por allá O que estén en el estacionamiento Yo recuerdo el día Que fui salvo Que yo salí de la iglesia Para ponerme de rodillas Y aceptar a Cristo Había jóvenes afuera En el estacionamiento Platicando Mientras el servicio Estaba adentro Y que eso es típico De las iglesias Gente viene a la iglesia En vez de estar Poniendo atención Texteando Ahí están con el teléfono Ahorita mismo Hay gente en el teléfono Yo digo Entonces para que Venimos a la iglesia O es una religión más ¿Quiere que comience A tirar agua Aquí enfrente Para que se sienta bien? Entonces ¿Dónde está La verdadera fe? Tiene que ver Pureza doctrinal Mi hermano Y deje decir Eso entre paréntesis Hermanos Hay que permanecer fiel A la senda antigua De la palabra de Dios A lo que es Bíblico A lo que es doctrina La santidad La ganancia de almas Los distintivos Bautistas Lo que nos identifica Como cristianos Lo que nos identifica Como bautistas Hermanos De la fe Antigua Lo que es Los nuevos cristianos La iglesia Primitiva Hermanos Poner en práctica Aquellas cosas Que Dios Quiere de nosotros Por eso es importante Hermanos La separación del mundo La pureza doctrinal Número Letra C La pureza En la predicación Segunda Timoteo Cuatro Segunda Timoteo Cuatro Y basta los púlpitos Llenos de historias Y cuentos Y chistes Ahora yo estoy Por chistes Pero lamentablemente No lo sé contar Segunda Timoteo Cuatro Del uno Al dos Pero hermanos Yo creo que Yo creo que Del púlpito Una buena iglesia Sana Va a haber predicación Directa De la palabra de Dios Sin disculpas Predicando los preceptos Y la sana doctrina No ofendiendo gente No pegando a gente Hermanos Yo no creo Yo no creo que Es el Espíritu De Cristo Hermanos Yo no creo Que la Biblia Debe usarse Para darle cachetadas A gente Y ofender a gente Yo no creo Que es el Espíritu De Cristo Hermanos La Biblia dice Que nosotros Amamos a Dios Porque Él Nos amó Primero No dice Nosotros amamos A Dios Porque Él Me cacheteó Primero Dice Dice Porque Él Nos amó Primero Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que le dio Unas cuantas patadas A nosotros Que entonces Creímos en Él No dice La Biblia Si verdad Que no Por eso Yo creo Que la palabra De Dios Debe ser predicada En amor Pero no Disculpándose De la verdad Oh hermano El día Que un predicador Deje de predicar La sana doctrina Y como Dios Dice mi hermano Ese predicador Ya no sirve Y usted debe De anhelar La predicación De esa hermanos Donde usted viene Y de vez en cuando Se siente incómodo De vez en cuando Se siente ofendido De vez en cuando Se siente Que lo estará diciendo Por mí Hermano No, no se está diciendo Por usted Pero la Biblia Dice que es como Una espada Doble filo Que penetra Hasta partir El alma hermanos Debe afectarnos Debemos sentirnos Como que Algo que necesito Hacer más Por eso hermanos No, no debemos De caer en el error De religiosidad Debe haber Una pureza En la predicación Segunda Timoteo 4 Dice así La palabra Dios Versículo 1 al 2 Dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques La palabra Dice que prediques Que prediques No, 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 no Tienes que yo Chique Predicación Hermanos Es lo que la Biblia Pide Predicación Yo estoy por enseñanza Y por lo que Temos comunicado Y por lo que Estamos enseñando La doctrina Y profecía Hermanos Yo estoy por enseñanza Yo creo que una iglesia Es saludable Va a tener predicación También Que inces a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta La toda paciencia Y doctrina Y doctrina Hermanos Que importante Es que Dios Pide de su iglesia La pureza En la predicación Número Letra D La pureza En su posición La pureza En su posición Mateo 18 Quiero que vean Esto rápidamente Interesante Mateo 18 Rápido Vayan conmigo Por favor Rápido Mateo 18 Mateo 18 Versículos 15 Al 17 Dice así Versículo 15 Mateo 18 Dije 15 Al 17 Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y reprende Estando tú Y él Solos Si te oyere Has ganado Tu hermano Mas si no te oyere Toma un contigo A uno O dos Para que en boca De dos o tres Testigos Conste toda que Ahora fíjese El 17 Si no Los oyere A ellos Dilo a la quien Y si no oyere A la iglesia Tenle por que Y publicado Hermanos La iglesia Debe pararse firme Donde debe pararse No mover su posición El día que la iglesia Comienza a cagotear pecado Y a querer barrer pecado Bajo la carpeta Ese día la iglesia Pierde su poder Ese día la iglesia Pierde la integridad Hermanos Hay que hablar Y amar el pecado Por lo que es Yo sé que Hay que amar al pecador Y hay que restaurar Al pecador Yo por eso les dije Desde el principio Nuestra iglesia Debe ser una iglesia Donde todos los pecadores Son bienvenidos Pero cuando hay pecado En el campamento Hermanos Vamos a tratar Con ese pecado Debe ser claro Debe haber predicación Contra el pecado Debe nombrarse El pecado Por lo que es Tito 310 Vayan a ir rápidamente Conmigo Por favor Tito 310 Tito 310 Dice Si el reciclo 10 Al hombre Que causa divisiones Después de una Y otra Amonestación Que dice Se dice Aplica misericordia Trate de trabajar Con el Amonestalo Uno Y otra vez Pero si no Quiere hacer caso Que dice Vámonos Oh que cruel Ay que horrible Por eso dice La Biblia Una Y dos Amonestaciones Y si no hace caso Y quiere seguir Causando división Entonces dice Deséchalo Esa es una posición Firme No fácil de hacer Pero no se hace Hermanos Por decisión De un hombre No se hace Por decisión De un comité No Se hace Por pararse Firme En la posición Eclesiástica Doctrinar Lo que la Biblia Dice Esa es una De las identidades De como bautistas Fundamentales La autoridad Final de toda fe Y práctica Nos paramos En eso Hermanos Y va a ser difícil Por eso Hermanos No sea pronto De juzgar No sea pronto De apedrear A alguien Porque quizás Ese día Es alguien más Y quizás Mañana le tocará A usted Es mejor Aplicar misericordia Y hacer las cosas Como deben De hacerse En orden Amén Pero es importante Para hacer firme En la posición Por eso No vamos a tener Mezcla aquí De diferentes Creencias Ahora no vamos A rechazar a nadie Todos son bienvenidos Pero hermanos Si alguien viene De otra creencia Debería de por lo menos Sentirse incómodo aquí Pero si se siente Bienvenido Y ahora Como que aquí Todo se vale Todo Ese uno Se multiplica En más Y de repente Tenemos grupos Aquí Creyendo diferente Y como la gente Es emocional Como les dije Al principio Comienzan a seguir La onda De todos Y cuando menos Esperamos La iglesia Ya perdió Su identidad Y ya no sabemos Ni que queremos Y que donde nos paramos Me están entendiendo Porque Porque hemos dejado Infiltrar a personas Que causan división Infiltrar otras creencias No guardamos La pureza doctrinal Infiltrar a líderes Mundanos Carnales Que le gusta la bronca Y los pleitos No caminan con Dios No ganan almas No son un ejemplo No son fieles a la iglesia Oh pero quieren el liderazgo Ese es un liderazgo mundano Por eso Dios dice Guarda la pureza De separación del mundo La pureza doctrinal La pureza en la predicación Y la pureza en su posición Y la pureza en sostener La verdad En alto Letra E La pureza en sostener La verdad en alto Fíjense en 1 Timoteo 3 15 1 Timoteo 3 15 Dice así en versículos 15 Para que si tardos sepas Como debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios viviente Columna y baluarte De la quien De la verdad So dice Dios De una conducta Una norma de conducta Dentro de la casa de Dios Y ese casa de Dios Debe exaltar La verdad Que es la columna y baluarte De la verdad Nosotros sostenemos la verdad Hermanos Si no hay verdad En la iglesia Donde la vamos a encontrar Por eso el dicho Cuando un predicador Predica Una enseñanza buena Dicen Ciertos predicadores Eso no lo enseñan En la escuela pública Por supuesto que no Hermanos Yo lo he dicho ¿Sabe por qué? Porque el único lugar Hermanos Donde se predica La palabra verdad Es la iglesia Pero hay de aquellas iglesias Que han dejado De predicar la verdad Predicadores y púlpitos Llenos de 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 Personas motivadoras Pura motivación Todo está bueno No un pecado No tú eres perfecto Tú eres una buena persona No es que Nadie te diga diferente Oh puedes Mira puedes fumar marihuana No problema Nomás con Con moderación No está bien No tú puedes hacer Lo que tú quieras Tú puedes vivir como el diablo Pero con que vengas A la iglesia el domingo Todo está bien Púlpitos llenos Así hermanos Que triste Que triste Número dos Debemos de guardar Sus órdenes Ordenanzas perdón Número dos Número uno era Guardar la pureza Número dos Guardar sus ordenanzas ¿Cuáles son las dos Ordenanzas? Letra A El bautismo Por sumersión Fíjense obviamente Mateo 28 y 19 Es la gran comisión De ir a bautizar a todos En nombre del Padre Hijo del Espíritu Santo Ahora fíjense Marcos 1 9 Algo interesante Que les va a ayudar Aquí Marcos 1 9 ¿Dónde agarramos esto De meter a la gente en la pila? Marcos 1 9 ¿Por qué no le echamos Agua a la gente De la cabeza? ¿Por qué no le damos Un chorrito a la gente Arriba de la cabeza? Vaya Mateo 1 9 Por favor Perdón Marcos Sigo diciendo Mateo Marcos 1 9 Marcos 1 9 Marcos 1 9 Ahorita llego yo hermanos Nunca leo la Biblia Todas las páginas Están pegadas Ahorita llego Marcos 1 9 Marcos 1 9 Dice así El versículo 9 A continuación Aquellos días Que Jesús vino De Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el donde En el Jordán Y luego Cuando subía Del agua Vio abrirse Los cielos Y al Espíritu Como paloma Que descendía Sobre el Y vino Una voz De los cielos Que decía Tú eres mi hijo Amado En ti Tengo Coque Hermanos Es claro La Biblia Es muy transparente Dice cuando Subió del agua No, no estaba Al lado del río Y le chasticó Allí la agüita Estaba metido En el Jordán Con Juan El Batista Están conmigo No vamos a estar Más allá Por tiempo Pero es claro Hermanos La Biblia Las ordenanzas De la iglesia Es el batismo Número 2 La Santa Cena Lucas 22 19 Y 1 Corintios 11 26 Vamos a brincarlo Porque este domingo Vamos a tratar El tema De la Santa Cena Número 3 Guardar su mandato Algunos creen En el lavamiento De sangre De los pies Que esa es una Ordenanza Hermanos Eso no es una Ordenanza Eso Dios Lo usó Como ejemplo Lo usó Como una enseñanza Este Ilustrándole A sus discípulos Pero no No es una ordenanza No es bíblico Hermanos A veces gente Agarra textos Y pasajes Y ideas De comentaristas Y aplican Y dicen que es una Una doctrina Pero no es doctrina Se encuentra En el Nuevo Testamento Los únicos dos Ordenanzas De Cristo De Cristo Es el bautismo Y la Santa Cena Número 3 Guardar su mandato ¿Cuáles son los mandatos De Dios A la iglesia? La gran comisión Letra A La gran comisión Por tiempo otra vez Mateo 28 19 20 Y Hechos 2 41 Hermanos Por eso queremos Enfatizar El discipulado Porque hermanos De nada Se ve que estemos Guardando las almas Para Cristo Pero no les estamos Enseñando Que guarden Todas las cosas Pero es importante Caminar Alguien que es salvo Al bautismo Porque mientras Esa persona No se bautice Nunca va a crecer Espiritualmente Porque para crecer Espiritualmente Hay que aprender A obedecer a Dios Y el primer paso De obediencia Es el bautismo ¿Cómo va a crecer En dejar la música? ¿Cómo va a decidir Un día Obedecer a Dios En no fumar No tomar No decir malas palabras ¿Cómo? Si no puede aprender Primero el primer paso De obediencia Que es el bautismo Por eso es importante Enseñar a la gente Que se bautice Y después del bautismo Enseñarle que guarden Todas estas cosas Eso es la gran comisión Y si usted no lo está cumpliendo Como Dios dice Entonces no estamos haciendo Nuestro deber Es mi deber Como pastor Enseñar a la iglesia De que la gran comisión Es hacer todo El paso No nomás Gana almas Y ahí déjalos Hay que buscar Esas almas Tráelos a la iglesia Ayudales que se bauticen Ayudales y por algo Si esa persona Se hace para atrás Y deja la iglesia Ya no podemos hacer nada Pero por lo menos Estamos haciendo Lo que debemos de hacer La gran comisión Letra B Ser la luz De este mundo Y la sal De la tierra Letra B Ser la luz De este mundo Y la sal De la tierra Letra B Ser la luz De este mundo Y la sal De la tierra Mateo 5 3 al 14 No vamos a ir por tiempo Pero Dios nos habla De como debemos Ser la sal De la sal De la tierra Y la luz De esta tierra Eso va En conjunto Con la doctrina De separación La doctrina De todo eso Hermanos Tenemos que ser Diferentes Cuando la gente Vea Hermanos Nuestras vidas Digan Hay algo Diferente De esa persona Y luego la segunda Pregunta Y por qué Es diferente Bueno porque soy Cristiano Y oh Y sabe que Quiero invitarte A mi iglesia No pues si Toda la gente Es como tú En esa iglesia Yo también Quiero ir a esa iglesia Una hermana Estamos mi esposa Y yo hablando Aquí con ella Enfrente Nueva Y no más Y no más Vino para decir No pasó No más quería Decirle Que no puedo Dejar De venir Dice que vine La primer domingo Estoy emocionada Por no más Venir Oh las predicaciones Y como me Como me ayudan Y estar aquí En la iglesia No lo puedo Explicar Dice pero siento Tan bonito Dice que ya no aguanto Para el próximo domingo Y dijo es todo Lo que quería Decirlas Y se fue Y nos dejó Bien animados Nosotros Wow Que tremendo Cuando hay gente Que llega a la iglesia Dice ya terminó El pastor No ya Ya se pasó Vámonos No ya estamos Que no sabe Que todos tenemos Que trabajar Ya quisiera Que se despertara A las 4 de la mañana Y fuera hasta allá A trabajar A ver, a ver, a ver Y la gente nueva En el Señor Está diciendo más Más Está bueno Más Y la gente Que ya tiene tiempo Están así No estoy picando No estoy buscándole A nadie Ahorita no veo A nadie Que está dormido No, no, no No es porque Alguien está dormido Ok El único que a veces Se duerme Es el Ya no voy a decir Su nombre Pero La segunda venida De Cristo La segunda venida De Cristo Iba a decir Benjamín Pero no está Benjamín Están en Transformadores La segunda venida De Cristo Bien rápido Apocalipsis 19 El 11 El 21 Vayan rápidamente Y vamos a terminar Aquí hermanos Ya vamos a la recta final Ok Ya me he hecho la señal Mi esposa Apocalipsis 19 Versículos 11 Al 21 Fíjense nomás Bien rápido Entonces vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel Y que Y con justicia Juzga Y pelea Gloria a Dios Hermanos Esos atributos De nuestro gran Señor Amén Me gusta cuando dice Hermano Farfán Ese es mi Dios Porque hermanos Que tremendos atributos Tiene nuestro Dios Dice fiel y verdadero Este mundo no es fiel Y este mundo no es verdadero Y con justicia Juzga y pelea Me gusta esa pelea de Dios ¿Verdad? Este Sus ojos eran como Llamas de fuego Y había en su cabeza Muchas diademas Y tenía un nombre Escrito en ningún Que ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Tenida Tenida En sangre Hermanos Eso representa Que el murió Por nosotros Hermanos El fue bañado En su propia sangre Por los pecados De la humanidad Y su nombre es El verbo De Dios Y los ejércitos Celestiales Vestidos de lino Finísimo Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos De su boca Sale En una espada Aguda Para herir Con ella Las naciones Y el las Regirá Con vara de hierro Y el pisa El lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y Señor De señores Y ese título Nomás le pertenece A uno hermanos Amén Y vio un ángel Que estaba en pie Y el sol Y clamó En gran voz Diciendo Todas las aves Que vuelven En medio del cielo Venid Y congregados A la gran cena De Dios Para que comáis Carnes de reyes Y de capitanes Y carnes de fuertes Carnes de caballos Y de subinetes Y carnes de todos Libres Esclavos Pequeños Y grandes Y vía la bestia A los reyes De la tierra Y a sus ejércitos Reunidos para agarrar Guerrear Perdón Contra el que montaba El caballo Y contra su ejército Oh hermanos Pero que pérdida de tiempo Y la bestia Fue apresada Y con ella Al falso profeta Que había hecho Delante de ella Las señales Con las cuales Había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y habían adorado Su imagen Estos dos fueron lanzados Vivos Dentro de un lago Fuego que arde con azufre Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía de la boca Del que montaba El caballo Y todas las aves Se saciaron De las carnes De ellos Que tremendo hermanos El jinete Del caballo blanco Aquel Aparece Cristo En su llegada A Israel Para salvarla Y enfrentarse A los ejércitos De este mundo Llega a defender Al remanente de Israel En la ciudad de Petra Y destruye Los ejércitos De tal manera Que la sangre Llega Hasta los cabestros De los caballos Hermanos Yo me imagino Que ese día Va a estar El canto de Rocky Va a estar Va a estar tremendo Hermanos Y nosotros vamos A venir atrás de él Hermanos Caballos blancos Hermanos Va a estar pesado Hermanos Yo no quiero Perderme esa Hermanos Va a estar tremendo Hermanos Wow Gloria a Dios Hermanos Por aquel día Por último Número uno Deje de darle El bosquejo Para terminar Número uno Ahí Él es el verbo Dice la Biblia Juan uno De uno a cinco Que él es el verbo Gloria a Dios Hermanos Hay claridad Hay confianza De que este Que viene sobre el caballo Si es el verdadero Hermanos No es como el primero ¿Se acuerda del primero? Que vino a establecer Paz temporal Ese era el anticristo Hermanos Pero gloria a Dios Que vino el verdadero Dios El verbo Fíjense lo que dice En el versículo 13 Ahí en capítulo 19 Dice estaba vestido De ropa Teñida en sangre Y su nombre es El verbo De Dios Número dos Él es el creador Él es el creador Juan uno Diez Dice la Biblia Que desde el principio Fue el verbo Y el verbo Era con Dios Y todas las cosas Fueron hechas Por el verbo Amén Eso dice en Primero Juan Perdón Juan Uno Diez Y catorce Número tres El cordero De Dios Que quita todo pecado El cordero De Dios Que quita todo pecado Apocalipsis 9 13 Dice vestido De ropa Tenida en sangre Tenida en sangre Gloria a Dios Hermanos Que espectáculo Va a ser ese día Hermanos El simbolismo En representación Hermanos No va a haber duda Que Él es el cordero De Dios Pero ya no viene Hermanos Como el corderito Viene como el rey De reyes Y señor de señores Número cuatro Él es la verdad Esa espada aguda Que sale de su boca Que va a matar A todos los habitantes De la tierra No es que los va a matar Y destruir Pero la palabra De Dios Hermanos La palabra de Dios Va a condenarlos Va a destruirlos Porque es Dios Porque es Dios Que funciona Y trabaja A través de su justicia Hermanos Todo lo que sucederá Ya está proclamado En la palabra de Dios Todo hermanos Dios honra A su palabra Entonces esa espada De aguda Hermanos Es la verdad En nuestras manos Dice en Cuatro Dos a trece Que la Biblia Es como La palabra Es como una espada De doble filo Que penetra Hasta el corazón Y Dios Lo hace hermanos Porque Dios No es un Dios cruel Dios no es un Dios cruel Cuando los niños Estaban más chiquitos Mi esposa Hacía una lista Que cosas Que podían recibir Disciplina Claramente ponía Si haces esto Va a haber disciplina Si haces esto Va a haber disciplina Cada una de esas cosas Eran Quebrantar Principios morales O si involucraba Algún tipo de pecado Como la mentira Como desobediencia Directa Todo eso Entonces le decíamos Los niños Si tú haces esto Va a haber disciplina Y cuando dejamos Encargado a Becky Este le decíamos Ok Becky Cuando íbamos a casa Déjanos saber Que es lo que los niños Han hecho Quiero que pongas En un pizarro Le decíamos Las marcas Cada vez que ellos Se portan mal Entonces Becky Negociaba con ellos Algunas veces Ya no tenía dos Pero le quité una Porque me pidió perdón Y se portó bien Toda la noche Y negociaba ella Con todos los niños ¿Verdad? Y ella siempre No tenía ninguna tacha Pero mi esposa Era buena Para declararle A los niños Si tú haces esto Va a haber disciplina Los niños Son inexcusables Cuando les dices Si hacen esto Le va a ir mal Y Dios Es la misma manera Con nosotros Dios nos dice Clarito Así Dice Jehová No hay excusa Bajo el cielo Si usted Echa a perder Su vida En pecado Cristiano No es porque No sabía Usted sabía Lo que estaba haciendo Por último Número 5 El juez justo Dice la Biblia Para herir Con ella A las naciones No tengo tiempo Leerlo Pero Isaías 63 De 1 a 6 Le recomiendo Esa lectura Hermanos Es proféticamente Cabal Lo que está pasando Aquí en Apocalipsis Lo encuentra En Isaías 63 1 al 6 Es increíble Hermanos Luego De derrotar Los ejércitos Del mundo Que van a Terminar La heredad De Israel Va a Jerusalén En Zacarías 11 3 al 12 Vemos esa profecía Que Cristo Va a ocupar Su trono Sobre el trono De David Fíjese Los judíos Verán que Era Cristo Y se lamentarán Dándose cuenta Que no le Reconocieron Como el Mesías En el tiempo Que vino Ahora Lo conocerán Como el juez Oh que triste Va a ser Ese momento Hermanos Que triste Cuando los judíos Se den cuenta Y no haya duda Que digan Wow Este era El Mesías Mano Que 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 Impresionante Momento Cuando todos Los judíos Se den cuenta Que lo tenían Ahí estaba Entre ellos Dice la A los suyos Vino Los suyos No le recibían Uff Noten Como concluye La segunda Venida de Cristo Este capítulo Es el triunfo Una victoria Y el punto Culminante De la historia De la humanidad La próxima semana Vamos a estudiar Si Dios nos permite Y estamos aquí Cristo no viene Vamos a estudiar Entonces lo que es Ser el juicio El gran trono blanco Cuando Satanás Hermanos Va a ser condenado Eternamente al infierno Y todos los nombres Van a ser abiertos Los libros Van a ser abiertos Y cada nombre Va a ser llamado Vamos a estudiar Esa próxima semana Dios nos ayude Padre Santo Bendice Padre Tu palabra Señor Obra en nuestros corazones Señor Pido Señor Que tú nos ayudes Señor A entender La importancia De la iglesia Que somos novia Del Cordero Que debemos de Guardarnos Puros Que somos novia